Música Estamos bien Segundo modo de consecuencia Everything's gonna be ok Estamos bien Segundo modo de consecuencia Everything's gonna be ok Volví a sonar Cogiera de nuevo sobre un ritmo Y si va así puta Como tangan el chino Estaba buceado, viciado, los ojos Coloraditos, encapuchado Siempre he cocao faragüí del delito Me exijo lo que tengo Y conozco locos frescos Y si la rola es de mi bro Pues siempre me crezco Estaba preocupado buscando un presupuesto Porque lo necesito Y porque me lo merezco Porque este estudio no es nada más Una sala Puta mina de oro que aún no ha sido explotada Vi azul epoca alada Petardo para la grada Pisar hoy así de ceniza Toda la night manchada Estamos bien Feeling all the consequences Going wrong, going wrong Everything's gonna be ok Estamos bien Feeling all the consequences Going wrong, going wrong Everything's gonna be ok Bitch switch lane Switch switch lane God bless my head My head My pain is dead But I'm on my shape Estamos subiendo puta Tú te va a quedar Nosotros somos lean Un 7up Somos cold puta Somos real Las cosas como son Primo no las voy a cambiar Las putas que entran No son por las que salen Las putas que llegan nuevas Van pa' los sofales Buscando dinero por la life Pa' mantener Nosotros tamo flex Like the furia puta no me pego Están motivados En el estudio Todos días encerrados Con el colocado Producio y masterizado Sumarino amarillo Ya estoy condenado Sigo vivo Gracias a lo que me han dado Me lo he ganado Estamos bien Feeling all the consequences Going wrong, going wrong Everything's gonna be ok Estamos bien Feeling all the consequences Going wrong, going wrong Everything's gonna be ok Todo, todo Todo, todo Todo